Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diarna siempre contigo, el diario de Diarna está aquí. Hola amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Un abrazo para todos y gracias por acompañarnos en este diario con estos magníficos invitados y esta información que es bien valiosa para ampliar el mundo, para darle un poquito de sentido a la vida cuando a veces se cree que todo está perdido. Estamos aquí para experimentar, para evolucionar, para vivir y para aprender. Hoy con nosotros María Elvira Pombo desde este maravilloso lugar que se llama Daiva, donde vivimos un ambiente natural. A mí me encanta grabar acá porque eso realmente nos conecta, nos conecta con la naturaleza, nos conecta con ese poder creador. Y por eso hoy comenzamos con una frase de Jean Paul Sartre que dice, si te sientes solo estando en soledad, estás en muy mala compañía. Hoy hablaremos de la soledad. Bienvenida María, ¿cómo estás? Hola Diana, muchas gracias por esta invitación, qué rico estar aquí. La soledad María, ahora que la gente se siente tan sola y está buscando la primera persona que se le atraviese para compartir una relación, una amistad, sin ni siquiera importar nada, simplemente porque haga compañía un rato, porque no se aprende a estar solo consigo misma. Sí Diana, yo creo que en esa época y sobre todo esta vibración energética en que el universo y toda la vibración de conciencia en la que estamos viviendo en este planeta, nos invita a ir adentro, a ir adentro, a encontrar respuestas adentro, a que el afuera ya no nos da las soluciones o las respuestas que antes uno se podía agarrar de la afuera. Y nos invita a ir adentro, porque por el caos y por todo, la única forma de tener tranquilidad es estar con nosotros mismos. Estamos viviendo un proceso de soledad. Y yo creo que es un poco generalizado, a mí me escriben mucho el tema. ¿Por qué? Porque es una invitación a ir adentro, a estar contigo mismo. Cuando tú dices esa frase, lo primero que se me viene a la cabeza es, si yo no soy capaz de estar conmigo mismo, quiere decir que necesito a alguien más. Y si yo necesito a alguien, cualquier relación que yo establezca se basa en una necesidad, en llenar un vacío. Por lo tanto, me genera una dependencia de esa persona. Y es ahí donde uno tiene la dependencia, donde se siente que depende, falga la redundancia, de alguien o de algo, en donde tú pierdes la libertad y empiezas a tomar decisiones y tener actitudes basadas en el miedo a perder a esa persona que te desconectan de ti mismo. María, precisamente la gente siempre está buscando afuera lo que no tiene adentro. Está buscando a alguien que le ayude a solucionar sus vacíos, sus tristezas y sus amarguras. Entonces, yo creo que la fórmula mágica es aprender a valorar nuestra propia soledad, aprender a estar con nosotros mismos, aprender a escuchar mi interior. Y el día que eso pase, voy a traer eso a mi vida. Porque yo no estoy buscando mi felicidad en nadie, a mí nadie me puede dar felicidad. Yo puedo compartir la felicidad que tengo adentro con alguien más. Pero no puedo buscar lo que en la mayoría de relaciones se busca. Busco afuera lo que ni siquiera tengo. Sí, además es que es un pensamiento de escasez. Entonces, cuando tú piensas con la escasez o tomas una decisión con la escasez, estás atrayendo más escasez. Cuando tú crees que tú necesitas a alguien que te complemente, y eso es tan cultural, no es que mi media naranja, entonces sin la otra persona yo estoy incompleto. Entonces, tú eres un ser incompleto a nivel inconsciente con todo lo que nos enseñan hasta que no encuentres a alguien. Y uno andar incompleto por la vida, pues yo creo que si yo te pregunto, Diana, ¿tú quieres andar sin un brazo por la vida? Tú vas a decir que no. Entonces, es cultural. El tema se volvió cultural de que mi media naranja, que es que mi alma gemela, las almas gemelas, ya hablamos de eso. Y todas esas cosas, la gente cree y es otra forma de poner la felicidad afuera. Que voy a ser feliz cuando encuentre a esa persona. Voy a ser feliz cuando me case. Voy a ser feliz cuando, igual que cuando consiga el trabajo. Cuando. Todas estas creencias nos llevan a posponer la felicidad y a necesitar de la afuera para lograr sentirse bien por dentro. Y eso genera dependencia. Entonces, ¿qué es la soledad? Hay varias frases que me han enseñado maestros como, solo en la soledad o el silencio es la voz de Dios. En la soledad, los momentos de soledad, cuando alguien llega a mi consulta y me dice, es que llevo tres años sin pareja. Y entonces yo le digo, los momentos de soledad, de estar contigo mismo, es una clara señal del universo y de los seres de luz y los ángeles de que hay algo en ti que tienes que cambiar. Normalmente esos momentos de soledad es porque llevamos teniendo, y hablemos del caso de pareja, teniendo parejas todas iguales. Entonces eso que dice, pero por todos los hombres son iguales, todo es lo mismo. No, no es que todos los hombres sean iguales ni todas las parejas sean iguales, es que yo siempre escojo lo mismo. Entonces llegan momentos de soledad para permitirte, darte la, permitirte y darte la oportunidad, valga la redundancia, de mirar qué hay que cambiar en ti. Así, entre más sola te sientas, más cosas que trabajar en ti tienes. Y eso es un indicador. Si tú sientes, y yo conozco personas que dicen, ay no, yo es que un domingo solo en mi casa no puedo estar. Wow. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesitas de la afuera que no puedes darte a ti? Eso no quiere decir que uno viva solo y entonces entre más solo estés, más iluminado. No. Quiere decir que los momentos de soledad los puedas aprovechar. Que puedas tomar eso como, uy, estoy sola, voy a trabajar en mí. Eso no quiere decir que a uno no le dé tristeza, que no le den ganas de tener pareja. Lo que no puedes vivirlo es de la escasez. No puedes tener ganas de tener pareja porque si no la tengo soy infeliz. Voy a buscar a alguien o más bien me voy a conectar con alguien en el momento en que yo ya sepa ser feliz conmigo misma. Y eso aplica para ambos lados. No solo es que yo sepa disfrutar la soledad, encontrar en la soledad el espacio para trabajar en mí. Y ese es el mensaje. Los momentos de soledad son espacios para trabajar en mí. Trabaja en ti. Tienes esa oportunidad de ver qué cosas aprendiste, qué vas a hacer distinto en una próxima relación, en el próximo trabajo. En esos momentos, ¿qué voy a hacer distinto? Y es nuestra decisión. Yo puedo amargarme y no trabajar en mí y voy a crear una situación igualita a la que me llevó a la soledad. Entonces lo que voy a tener es momentos de estar con alguien y momentos de soledad que terminan siendo momentos de soledad. Yo digo en mis consultas, ¿a eso que le tienes miedo? A estar solo lo estás viviendo en esta relación de pareja. Total. Y me dices, sí, ya me siento sola, pero tengo a alguien al lado. Claro, porque si uno no ha hecho trabajo interior, tú puedes tener a alguien al lado y sentirte inmensamente sola. Las aceitunas son una alternativa sana para mantener el peso y reducir el colesterol malo. Si tú la comes entre horas como aperitivo, es una buena opción para calmar el hambre de manera sana. El uso frecuente de su aceite crudo en cucharadas o ensaladas mejora las condiciones de la piel seca y del cabello. Sus antioxidantes ayudan a controlar el colesterol, aporta fiebre en cantidades elevadas y su contenido de hierro es interesante para personas que requieren una dosis extra de este mineral. Posee un alto porcentaje de grasas monoinsaturadas, grasas buenas, que ayudan a la salud del sistema circulatorio. Confianza. Para transformar lo que puede ser mejor. Para sentirte como quieres. Para que tu salud y belleza se reflejen en tu bienestar. Para sentir que la edad no es un número y que la juventud es una actitud. Confianza. Para descubrir todo lo que puede ser. Clinique. Dermoestética y láser. Si nada te ha funcionado para adelgazar y mantener el peso, cámbiate el chip. Quiero que conozcas el sistema médico de la clínica Rangel Pereira con el chip virtual antiobesidad. Es un método revolucionario para que puedas controlar el hambre, la ansiedad y la compulsión por la comida. Puedes cambiar tus hábitos de alimentación y activar tu metabolismo quemando grasa naturalmente. Cámbiate el chip y ponle fin a tu problema de sobrepeso de manera efectiva y duradera. Tenemos servicios online. Entonces la gente siempre te está preguntando cuál es la fórmula mágica. Quiero encontrar el alma gemela, la media naranja. No. Hay una frase tan poderosa, pero lo más poderoso es llevarla a la acción. Es conviértete en la persona en la que te gustaría enamorarte. Porque cuando te conviertas en esa persona o con esas cualidades que estás buscando en los demás, ese día llega a tu vida por añadidura, pero tú estás tan feliz contigo mismo que tú no estás desesperado. A ver, a ver, ¿a quién me consigo comorrar? Déjame oír a la discoteca o al bar de la esquina a ver a quién me levanto. Sí, cuando me dicen es que ¿cuándo va a llegar el amor de su vida? Primero, el amor de la vida no existe. Es la persona con la que quiero estar en este momento porque tenemos libre albedrío. Entonces, uno no puede decir es que el amor de mi vida y ponerle tiempo es para estar juntos toda la vida. ¿Y qué tal que el libre albedrío lleve a que esa persona se vuelva alcohólica y no sé qué? ¿Vamos a querer en 20 años estar con un alcohólico? No. Entonces, quitémosle esa creencia de que el amor de la vida es para toda la vida. El amor de la vida es la persona con la que estoy hoy y me hace feliz hoy y me da alas. Entonces, eso es lo primero. Y si uno proyecta, entonces ahí es donde se equivoca. Pero eso es otro tema, es tema de pareja. Pero vamos entonces a la soledad y decir, ¿por qué es tan importante? Porque es un momento para trabajar en mí. Apenas tú elimines la energía de escasez, que es yo me siento incompleta si no estoy con alguien. Apenas esa sensación cambie, en ese momento aparece la persona. Porque si no estás en escasez, bueno, y si estás en escasez y si te aparece alguien, porque estás buscando mi media naranja, esa persona probablemente te va a traer un aprendizaje. Pero lo más importante de todo esto es que así estemos en pareja. Debemos tener momentos de estar con nosotros mismos. Durante el día, así sea cinco minutos para respirar y para soltar. Durante el año. ¿Por qué? Porque solo en el silencio, y cuando yo hablo de silencio, estoy hablando también de no celular, no sencillamente leer un libro o meditar, encontramos respuestas y nos conectamos con nuestra intuición y lo que corresponde. Y eso es muy importante. Si uno está en ruido todo el tiempo, se desintoniza de las sincronicidades, de las señales, de todo eso. El silencio nos ayuda, el afán nos desintoniza. Si yo estoy corriendo y resulta que me voy a encontrar contigo para que hiciéramos un programa y no te conozco. Y yo estoy de afán, entonces me estoy tomando un café y tú vienes al café y el afán y la angustia me hace levantarme e irme, no me voy a encontrar contigo. El afán me desincroniza de los momentos. Entonces, aprender a estar en soledad o con uno mismo lo ayuda a sincronizarse con los momentos perfectos para que las cosas sucedan. Y ojo, porque mucha gente dice, es que yo me mantengo sola, pero se mantiene sola escuchando música todo el día, a todo volumen, con la televisión, viendo películas o viendo series, o a veces la gente está tan acompañada, tan acompañada, pero se siente sola. O sea, hay diferentes tipos de soledad. No necesariamente es que te vayas a encerrar 15 días o 20 días a tu casa y no abrirle la puerta a nadie y tal vez no estés viviendo tu soledad como debe ser. Exacto, porque la estás evitando. Es sentarse y decir, bueno, ¿cómo me siento? Pero uno sabe si le tiene miedo a la soledad cuando se pregunta si necesita de alguien para ser feliz. Yo necesito de alguien para ser feliz, me siento vacío si no tengo a alguien a mi lado. En ese momento hay que trabajar la capacidad de estar con uno mismo. Porque las... y volvamos a ver el tema de las relaciones. Si yo entro a una relación para que me complemente, estoy generando una dependencia. Y tú no te imaginas la cantidad de personas que dejan de ser ellos mismos por complacer a la pareja, porque no se vaya, porque es que él es mi todo. Y tú sabes qué pasa en eso, que dejan de ser ellos mismos y entonces la otra persona no los puede querer. Es imposible querer a una persona que no sabe quién es. Entonces es la dependencia la que genera una relación donde las personas no pueden fluir. María, y hay otro punto muy importante, y es que en nuestra soledad es donde más pensamos y donde más podemos contaminarnos de esos pensamientos saboteadores. Y como los pensamientos crean nuestra realidad, es donde muchas veces estamos suponiendo, imaginando una cantidad de cosas no tan chéveres, llenándonos la cabeza de, podemos decirle, de cucarachas o de pensamientos que no son tan gratos. Del ego. Del ego. Y entonces ser en ese momento la soledad la estamos también desperdiciando hacia algo que puede convertirse en un aprendizaje y no en algo bonito que puede ser un momento de alegría. Y eso es importante porque los pensamientos, como sabemos, definen nuestra realidad. Lo que pensemos durante los tiempos de estar con nosotros mismos, de silencio, soledad, como les queramos decir, es lo que define la energía y cómo aprovechamos esos momentos. Entonces los pensamientos, claro, al principio cuando uno está, el ego ataca. Y yo lo que digo es, tienen pensamientos negativos del pasado, del futuro, de rabia, todo. Déjenlos, dedíquenles un poquito de tiempo y déjenlos pasar. Pero no asuman, y esa frase me encanta, no se crean todo lo que piensan. Así es. Déjenlos pasar y tengan un tiempito, un ratico y después dicen, paro. ¿Qué quiere decir paro? Quiere decir, voy a dedicarme a pensar en lo que deseo y no en lo que temo. ¿Y tienes algún ejercicio para que todos empecemos a ponerlo en práctica cuando lleguen todos esos pensamientos saboteadores? A mí me encanta. Lo primero es que si uno sonríe, no puede tener pensamientos negativos. Entonces cuando se sientan abrumados, sonríen, a lo que sea. Le sonríe uno a la taza de café que tiene en la oficina, al trabajo que tiene. O sea, la mejor forma es sonreír. Es imposible tener pensamientos negativos cuando estás sonriendo. Entonces sonríes con la intención de soltar. Listo. Después dices, bueno, vuelve el ego. Yo lo respiro, lo respiro. Y después hago una meditación y llamo al Arcángel Uriel, que es el que me ayuda con todos esos pensamientos, con el aparente desorden. Y hago una corta meditación en donde respiro profundo. Y dejo pasar los pensamientos y le pido al Arcángel Uriel que me ayude a encontrar el propósito de lo que estoy viviendo. Y enfoco y empiezo a hacer afirmaciones. Por ejemplo, tengo miedo a quedarme sola y envejecer sola. Entonces le digo, me abro a disfrutar mi compañía y a compartir los años de mi vida. Punto. Con nadie, compartir. Entonces uno empieza, coge una afirmación que es la que te ayuda en un momento de pensamientos, haces la afirmación. Súper chévere esa fórmula. Entonces las afirmaciones te ayudan. Entonces me abro a vivir el amor en pareja en el momento perfecto. Si yo soy tu guía, tu ángel de la guardia, te digo, Diana, estás aprendiendo a no depender. Las últimas cinco parejas que has tenido, yo soy tu ángel de la guardia, has dependido de ellas. Entonces tienes dos opciones. O consigues otra igualitica y vuelves a vivir lo mismo o pasas un tiempo sola y cambias. Eso es. Y tú decides. Es lo que estamos haciendo. Por eso la invitación. Además, una vez uno aprende. Uy, uno ya busca los momentos, así esté en pareja o tenga muchos amigos, busca los momentos de estar con uno mismo porque le dan una claridad. Le dan a uno una paz y una tranquilidad. Que buscas el momento de sentarte a leer, de tomarte un cafecito o un tecito contigo, de solo mirar por la ventana, felicitarte por lo que has logrado, felicitarte por los aprendizajes, reconocerte. Hay un ejercicio muy lindo que hago yo en mi segundo nivel y es que se sienten y escriban cómo te sentirías tú con una pareja como tú. ¡Guau! Es el mejor ejercicio del mundo. Y eso es. ¿Cuáles son las fortalezas? O sea, ¿qué te encantaría tener como pareja una persona exactamente como tú? y ¿qué te gustaría que fuera distinto? En los momentos de soledad, eso te da una claridad muy linda de qué debes trabajar. ¡Gracias! 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 Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia, tu cuerpo en las mejores manos. Hola, un abrazo para todos. Me encanta saludarlos desde este hermoso diario y desde esta hermosa mañana lleno de mucho verde. Ya saben que la naturaleza es nuestro mejor guía y es muy sanadora. Así que hablando de sanación, las personas que estamos tan involucradas en el tema del yoga y la meditación, ¿qué tal si damos unos minuticos para practicar el silencio? Para la práctica de la meditación, que para muchos es bastante confusa y difícil, pero en realidad cuando la vamos practicando nos vamos dando cuenta que es cuestión de disciplina y de mucha voluntad. Vamos a tomar una postura cómoda. Voy a colocar mis pulgares en las axilas para generar este movimiento levantando los codos al alto de los hombros. Ahora, ya se genera un estiramiento de la columna. Ahora, con esta elevación que no vamos a perder, llevamos los hombros ligeramente hacia atrás y tratamos de que la coronilla de una forma consciente vaya o se dirija hacia el cielo. Ahora, las palmas descansan con las palmas hacia arriba, descansan en las rodillas y lo que vamos a hacer es cerrar los ojos. Ahora, vamos a concentrar, a llevar esa atención en la respiración. Toda la atención en la respiración. Una inhalación profunda. Inhalamos por la nariz y exhalamos también por la nariz. Una más. Nos concentramos en la respiración, obviamente. Al inicio van a llegar muchísimos pensamientos. Lo importante es, dejamos pasar los pensamientos, no nos involucramos con ellos, simplemente los observamos y los dejamos pasar sin ningún sentimiento de rabia o de frustración. Los aceptamos, los dejamos pasar y volvemos a concentrarnos en la respiración. Respiramos, inhalamos uno. Y exhalamos dos. Nuevamente, conectados con la respiración. La meditación nos sirve para ir un poco más allá de lo que es la mente y empezar a encontrar esos espacios de silencio que debemos tener con nosotros mismos, que es realmente donde encontramos esa paz espiritual. Así que, prolongadas veces, una disciplina, todos los días, un minutico, dos minuticos, así vamos avanzando y nos vamos a dar cuenta de que la realidad que teníamos ahora es mucho más amplia, es mucho más benevolente que la vida real y nos vamos a tener más constante en unos estados mucho más tranquilos, mucho más de esperanza, muchos más bonitos y mucho más de buena actitud y felicidad. Así que, besos con mucho amor, un abrazo para todos y namasté. ¿Por qué estamos buscando en otros cosas que nosotros ni siquiera tenemos? Entonces, el infiel, no es que yo quiera una mujer fiel cuando él ni siquiera lo es. Entonces, ¿qué estás exigiendo? Tú no puedes pedir de lo que no das. Así de sencillo funciona esto. Claro, y además, hay una cosa muy linda y es que tenemos que aprender que nosotros debemos vivir el presente y vuelvo y lo retomo, porque hay mucha gente que entra en pareja por el futuro que vamos a construir y no por lo que son hoy. Y entonces, disimulan la soledad que sienten hoy, la falta de compenetración por el futuro o los sueños que tenemos juntos. Entonces, la pregunta es, con la persona con la que estás hoy, tal como es hoy, si no cambia absolutamente nada, ¿podrías vivir el resto de tu vida? Eso es fuerte. Y hay gente que dice, sí, 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 el susto es decir que me toca tomar una decisión de iva o no. Pero yo no estoy diciendo que si dicen no vayan y se divorcien, solo que hagan conciencia, porque eso puede llevarlos a que ustedes mismos cambien algo en ustedes. Pero negarlo, lo único que nos lleva es a una soledad con alguien al lado. Así es. Y hay gente que está acompañada, hace un momento lo decíamos, se mantiene con amigos, está buscando programas todo el tiempo, está con una pareja y está buscando otras personas que le hagan compañía, pero realmente se sienten solos por dentro. Hay que vivir la soledad, hay que aprovechar la soledad, hay que aprender de la soledad. Y recuerden que nosotros, yo soy la única compañía que tendré el resto de mi vida, por eso tengo que aprender a quererme, a aceptarme, a valorarme tal como soy y aprender a disfrutar de esos momentos de soledad. Y a disfrutarme, qué rico, es que yo soy la única que sé lo que me gusta. Claro, y tú vas a estar contigo el resto de tu vida. Me encanta eso. Tu esposo está por momentos, vives con él, comparten mucho juntos, pero ¿quién está todo el día las 24 horas contigo? Tú, tú con tú. Así es. Yo con yo, como decimos, sí. María, muchísimas gracias por acompañarnos. El arcángel Uriel nos va a ayudar muchísimo en esto. Sí. Y el arcángel Samuel es el de pareja. Uriel, como para soltar los miedos a la soledad. Y Samuel, a trabajar nuestros aspectos de pareja. Hay que hablar del tema de pareja, eso lo haremos próximamente. Un beso para todos, recuerden que ser felices es una decisión. Les mando un abrazo desde mi corazón y estamos juntos en este diario de lunes a viernes, también en nuestro canal de YouTube, para que todos los días aprendamos, abramos nuestra mente y hagamos crecer este diario que todos los días nos alimenta más. Chau. Chau.